En la tienda para mascotas Moctezuma Pets Grumming encontrarás servicios de hospedaje, clínica de atención primaria, venta de juguetes y una gran variedad de premios para tus mascotas. Para el día de hoy hablaremos del área de Grumming, en la cual nos encargamos de la belleza e higiene de tus perritos. Aquí podrás traer a tu mascota sin importar si es un perro chiquito, grande, peludo, viejito, anudado, con un pelaje largo, pelaje corto, si es flojo, si es tímido, dormilón, en fin. Sea la raza que sea, será un placer para el equipo poder embellecer a tu mascota, trabajando con los mejores materiales en el ramo del estilismo canino. Contamos con shampoos de excelente calidad 100% naturales, los cuales no tienen jabón y nos permite bañar de forma frecuente a nuestros más selectivos clientes con la tranquilidad de que no presentarán ningún problema a nivel de piel. Al contrario, contamos con shampoos medicados de uso interno para los distintos casos dermatológicos que se presentan día a día en el salón de Grumming. ¿Crees que es un simple baño, verdad? No es así. Durante todo el servicio, nuestro equipo se da a la tarea de realizar una revisión general de tu mascota para mantenerte al tanto de esos detalles que en ocasiones como propietarios no logran ver, como lo son pulgas, piojos, garrapatas, lesiones, verrugas, uñas en forma de caracol, entre muchas otras cosas. Y no solo eso, contamos con una amplia variedad de ropa para los consentidos del hogar, desde ropa de verano, deportiva y de temporada. Te invitamos a que traigas a tu mascota al mejor salón de estilismo canino en Puebla. Tenemos un excelente equipo de colaboradores que se encargarán de poner limpios y guapos a tus mejores compañeros de aventuras. Al final de cada servicio, la sonrisa de tu mascota refleja la calidad de nuestro trabajo. Recuerda que tu mascota es parte de nuestra familia.